¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, el que mucho presume! Pulpazo, como el negrazo. De durazo. Ese señor dicen que tenía tremendo animalón. Ah, sí. Ya ves que era morenazo de fuerte. Sí, no, no. Yo creo que por eso le decían el negro, ¿no? El negro. ¿Y por qué le dirían durazo? Pues porque hace esa apellidada. Ah, bueno. Pues sí que tenía tremendo animalón. Por eso aparte el señor era bien, este... Pues como bien... ¿Cómo se dice esto? ¿Mujeriego? No, deja de lo mujeriego. Que era bien dictador. Ah, bueno. Las cosas que él decía y como él decía y la valía gorro y pasaba encima de quien fuera. Lo que pasa es que él vivió en la época del abuso del poder, ¿no? La extorsión, el famoso tehuacanazo, ¿no? Oye, pero hay que mencionar que cómo... Fue muy inteligente. Lo que tenía de feo lo tenía de inteligencia. Sí. Porque de ser de la policía un integrante más, un empleado más de la policía, fue escalando, escalando, escalando hasta que le dieron el poder. Sí, pero hay que tomar en cuenta que también fue un tipo que convivió en su infancia con José López Portillo, que fue el que durante su mandato en la presidencia, y como era su mejor amigo, pues también lo puso ahí. Sí, en realidad fue como... toda su vida fue como un tipo de suerte. Sí, sí, sí. Muy excéntrico, muy mediático. Encontrase con la gente que necesitaba en el momento que la necesitaba. Se supo manejar. Se supo manejar muy bien, se supo vender muy bien también. Y también... Que fue un maldito también. No, y su discurso era perfecto. De hecho, se llevó un premio del micrófono de oro. Ah, yo también. Por la solución de locutor. ¿También tú? Yo, dos micrófonos al mismo tiempo. En uno hablamos y en el otro... También. También, ah, güey. Esa era la técnica. La técnica. Ah, claro. La otra no tendría tanto chiste. Sí, no. Dos al mismo tiempo. Y aviéntate un trabalenguas, a ver. Ah, no, pues sí. Era como más bien rueda de prensa. Vamos a hablar... Tipo bufete, digamos. Para hacer más... Bueno, pues debieron... Sí, te digo, era un tipo muy inteligente. Sí. Aunque con una inteligencia bastante malvada, o sea... Pues sí, bueno, para beneficio propio, ¿no? Pero también es una... Una fortuna incalculable. ¿Has visto las fotos del partenón que tiene en Siguatanejo? Espectacular. Es que fueron tres partenones, ¿eh? Sí, en Siguatanejo y el Ajusco. Y Acapulco. Ah, en Acapulco, ok. De hecho, el primerito, el primerito fue el de Acapulco, que aún sigue... Sí, sí. O sea, ahí ya también abandonado y demás. De hecho, los tres quedaron totalmente... No, en Siguatanejo me parece que se lo donaron a la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero no le han hecho nada todavía. No, no, no. Sí está abandonado, pero ya no es cuestionado. Ah, ok. Ya no es cuestionado. ¿Y para qué lo van a ocupar? ¿O la vez se le plesta? Puede ser, puede ser. Aparte, se presta, ¿no? No, debe ser un lugar que lo pueden utilizar para cosas culturales o incluso pueden dar clases, no lo sé. Fíjate que en uno de estos tres partenones, creo que justo en el Ixtapa, que fue como el que hizo más grande y más espectacular, este, porque el de aquí de la Cusco ya no alcanzó incluso a terminarlo. Sí, no. Fue cuando él murió. Pero ese de Ixtapa mandó a hacer una réplica exacta de la discoteca esta famosa. De los 54. De los 54, imagínate. No, no, las fiestas. Pero réplica exacta. Cuenta que hacía unas fiestas espectaculares, ¿no? Se gastaba no sé cuántos millones de dólares en una sola noche. No, y que cuando ya todos, perdón, estaban ya en la alberca, ahí muy metidos, este, al señor le gustaba que anduvieran las señoritas que contrataban ahí nadando y todo eso, y para hacerla salir rápido aventaba a dólares. Ah, sí. Y ahí iban todas, pero corriendo, encueradas. Roberto Palazuelos cuenta eso también, que en su infancia, vivían en la misma calle, y que en su infancia les regalaba metralletas, ¿no? Ay, que era muy finísima persona. Sí, sí, les enseñaba a disparar, ¿no? Y aparte les regalaba, este, billetes de 50 y 100 dólares, ¿no? También del caso de Luis Miguel. Ah, pues es que justamente en esa famosa calle donde vivía Luis Miguel, donde vivía Roberto Palazuelos, que eran vecinos. López Portillo, vivía también Durazo. Durazo, eran todos ellos vecinos y eran muy amigos, e incluso dicen que uno de los mejores amigos de Durazo, del negro Durazo, fue Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, y que incluso Durazo era quien le pasaba su dotación de droga, pues para que el señor estuviera contento. Y no solo eso, también ya una vez que estaba en el poder y que tenía todo el dinero del mundo, pues fue el que metió toda la lana, toda, 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 para que Luis Miguel empezara su carrera de cantante. En Televisa, ¿no? Y le hizo los primeros discos. Y dicen que también pagó con favores sexuales, ¿no? ¿Quién a quién? Este, el negro Durazo, a Televisa. ¿Pero a quién le pagó? Ah, a los ejecutivos les mandaba su talento. Sí, 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 les mandaba ahí para que... Sí, seguramente. Sí. O iban a su casa por ellos, ¿no? Sí. O usaban, o usaban el, el catálogo ese famoso. El famoso catálogo. El famoso catálogo ahí para... Y, 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 y te acuerdas que también, que a ver si sale en la serie de Luis Miguel, pero te acuerdas que decían que, que desde los 12 años, 13 años a Luis Miguel lo llevaron con prostitutas. Sí. Que para el papá y necio y necio de que para que no... ¿Y tú crees que va a salir en la, en la serie? Pues si, es lo menos que esperamos, ¿no? No, digo, la historia del papá de, de, de esta serie de, 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 de vicios, de, de cosas tan, tan, tan fuertes y tan feas en medio de, de, o frente a un niño de, de 12 o 13 años, pues todo el mundo la sabe y la debe sacar de alguna manera, ¿no? Bueno, sí. Pero dicen que justo... Pero igual es algo que quiere olvidar eso. Pues que no se le olvide, porque es parte de ahí, que lo tiene que curar. Pero dicen que, que justo estas, estas muchachitas que fueron las que le quitaron la virginidad a Luis Miguel, pues fueron enviadas por también regalitos. Una chica es buena onda, ¿no? Chicas buena onda. No como las de Fabi Luchis, porque las de Fabi Luchis traían premio. Traían antena. Bueno, era, era el ingrediente extra. Extra. Igual es... Igual es con ingredientes. Sí, sí, con doble. Así los pagó, ¿no? Oye, y también, fíjate, yo no sabía que, eh, me acabo de enterar que allá en, en Ixtapa, y este señor abusivo, atarragado, y vividor, y trepador, y todo, pues que le gustaron las rejas de ahí del castillo de Chapultefec. De Chapultefec, y se las llevó para... Para ponerlas ahí, ahí están las rejas. Porque dijo, ay, pues sí, el otro se llevó la, la cama. La cama de Maximiliano, se me llevó las rejas. Se me llevó el saguán. Dijo, pues que se lo lleva. Sí, sí. Entonces, son una serie de cosas que, que dices, ¿cómo es posible que se le permitieran? Obviamente se le permitía todo, porque él era, de alguna manera, él era... A mí me vale gorro lo que fuera el viejo, ahorita que lo hagan, quiero... No, pero él era el jefe de la mafia, ¿no? Era el... Oh, sí, qué miedo. El jefe del, del, de las mordidas, del, del cohecho. Mordidas las que le daba la Verónica Castro. Ah, cómo era. Mira que Verónica Castro, si, si alguien yo admiro en la vida, es a Verónica Castro, ¿no? Porque es, es una gran actriz, una gran cantante, entre comillas. Sí. Es un espectáculo, pero es bellísima la mujer, y aparte tiene un carisma que yo creo que nadie tiene en la televisión. Ni su hijo, ¿no? Ni su hijo. Nadie tiene en la televisión ese carisma. Pero... Yo sí. Me sorprende. Bueno, tú ya ves que te quieren mucho. Yo tengo ese carisma, ¿no? Por eso me escriben cosas muy agradables. Muy bonitas. Sí, muy agradables, claro. Bueno, pues yo no sabía que Verónica Castro en aquellos años también, en que estaba hecha una preciosura, que estaba haciendo telenovelas escritosas, que estaba sacando hasta discos, que hacía videos, que este, que lo mismo modelaba, o sea, hacía estas telenovelas, ¿cómo va a hablar de revista? Fotonovelas. Fotonovelas, y todo este rollo. Ah, claro, es que me quedé pasmado por un momento. Bueno. Pues que andaba romanceando con el negro durazo. Y el negro durazo, que le compró varias propiedades, que le dio mucho dinero, que le dio joyas, que le... Bueno, obviamente, imagínate un tipo... ¿Pero qué será lo que le veían al negro? O sea, el negrote. Sí, lo durazo, lo durazo del negro, ¿no? Pues lo durazo del negro y... O lo negro del durazo. Negro y... Greñudo. Duracito. No, bueno, pero aparte también eran las... Pues mira, igual ya se... Las cuestiones culturales de la época, digo, el contexto también eran de las ficheras, y de todas. Ay, no, Verónica, no era de las ficheras. No, era ella, pero ese tipo andaba con todas, ¿no? Y digo, si ella se dejó seducir por este personaje... Bueno, después de echarse a Loco Valdés, ya me echó al durazo. Por eso, a eso iba, entonces, después de Loco Valdés. Fíjate, fíjate lo que son las cosas, estando tan hermosa, que te imaginas, se va a agarrar un tipo impresionantemente guapo, millonario, que la va a ser muy feliz. Pues no, al negro fue el más millonario. Pero, pues, tenía dinero, ¿no? Era de un tipo. Con mucho poder. Mucho poder. Y poder. ¿Sabes también quién anduvo con él? No, he durado mucho, pero... Pues lo que haya durado, mira. Sí. ¿Sabes también con quién anduvo? No, o sea, durazo. Gina Montes, ¿te acuerdas de Gina Montes? Gina Montes, no la recuerdo, la verdad. La de la... Esta carabina de la próxima. Ah, claro. La de la... Ya ves que... No, ya... El ritmo de Moñón, 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 pues sube, Moñón, Moñón. Que, por cierto, ya Gina Montes ahora vive en Nueva York, ya pues ya no tiene el figurón que tenía, obviamente, pues ya tendrá sesenta y tantos años, setenta y tantos años. Pero una sí, la verdad. Pero era un cuerazo de mujer, ¿verdad? Sí, sí. Era un cuerpo espectacular. Y también tengo entendido que como le gustaban de ese tipo, también la que recibió sus regalitos y sus buenos arrimones, pues suele abrir skin, que ahora ya dice que Cristo la perdone, ¿no? Pero pues el que en aquel momento dijo, venga, nos tu reino. Se quedó con los estigmas. Venga, nos tu reino. Pero así estuvo la situación de este señor Durazo. Pero es que Durazo también, si tuvo su época de auge político y con mujeres, mujeres le sumaban. Y hasta suerte tuvo porque se murió rápido, tú. No sufrió, no batalló. No, no, setenta y seis años. Pero estaba en los infiernos retorciéndose, yo creo, ¿no? No, regocijándose en su dinero. Ay, no, ya, ya. Mal habido, por cierto. ¿Y qué pasó con la esposa y los hijos? Eh, no sé, pero me acuerdo de una. Ay, no, bueno. Tú, tú, tú. Que están en Estados Unidos. ¿No recuerdas una canción de la sonora dinamita? ¿Cuál, tú? Ay, no, no, que será lo que quiere el negro. Ah, sí. Esa era para el negro, ¿verdad? Ah, lo que quiere el negro. Esa era. ¿Qué? Esa era lo que quiere el negro. Claro. Vuelta, 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 vuelta. Pero esa es la moneda. Esa parte se la cantaban al negro, ¿no? Y de hecho la cantante en este momento que era Juliet, este, dijo, ¿no será que quiere otro Partenón? Ah, sí. No le decidas al viejo, ¿eh? Oye, y también estaba, ahora que me acuerdo, estaba haciendo una, iba a ser un, como un centro comercial, o una discoteca, algo así, una de las dos cosas iba a ser. Allá, allá por satélite, por lo más verdes. Ok. Quedó, que se llama, de hecho, quedó ahí inconcluso también, y se llama Partenón o una cosa así, algo muy griego. Sí, sí. Ya ves que a él le encantaba lo griego. Pues, sí, le gustaba la cultura helénica, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, igual y ni había leído. No más por gastar, dijo, pues esos de allá, también sé que tienen cosas bonitas. Sí. Y de hecho, también. Ulises, no vayas al canto de las sirenas. No vayas. Y ya para terminar, también les cuento que recientemente se fueron a meter unos brujos, que es de esos que ven cosas, ahí a Ciguatáneco, al Partenón, y que no se les apareció el negro. Pero fue el negro del brazo. Pero fue el negro del brazo. El del WhatsApp. El del WhatsApp y ahí se quedaron ya. Y dirías tú, ojalá. Oye, que por cierto, saludos al negro del WhatsApp que vino hace poquito a México. Ahí me enteré, ya me enteré tarde. Sí, sí, te esperaste. Estábamos haciendo un programa mientras él estaba saludando a la gente. No ves que sale la foto y sales así agarrando, como trofeo. Igual era el pat de Loaiza. Pues aviéntame la bola. Pues ya nos vamos, George. No, pues muchas gracias. Bueno, más bien ya vete tú porque yo todavía me quedo. ¿Ahí todavía te quedas? Bueno, pero voy a mandar saludos. ¿Cuál es tu Facebook y tus amos? Bueno, mi Facebook es Jorge E. González. Jorge E. ¿Qué? Punto. Punto. ¿Con N o sin N? Ya, como lo quieran escribir. Como lo quieran, nos cuenta. Igual le ponen un punto y ya quedó, ¿no? Este, González o Jorge Eduardo González. Ah, claro. Este, o búsquenme como el bulbo. En cualquiera de los dos Facebook los acepto. Bueno, cuando me dé tiempo de aceptarlos porque son muchos. Ah. Aunque no parezca. Ah, no, güey, no. La sencilla. Sí, sí. Luego me mandan unas fotos ahí medio extrañas. Mándamelas a mí. No, te las voy a regresar a ti porque creo que me las mandas tú. Ay, no, qué horror. Y voy a mandar unos saludos, este, a Antonio Gam, María Molina, a Darwin Madariaga. Dice que me quite la camisa y tú los lentes. Ay, no voy a quitar los lentes y ya no veo a este. Marco Paredes, Art Hernández, Verónica Mezcua, Chuy Vargas, Ricardo Romero, que dice que aclare la situación entre Felipe y yo. Ay, pues que se come una a la otra. ¿Qué otra cosa aclaramos? Este, bueno, a Carlos Rivas y también a Mónica Gutiérrez. Digo, vea para... Se quiere tronar a la choncera de Morelia de mamas. El mamas. Tú le haces más felicidad al mamas que a Mónica, ¿no? Pues es que Mónica hace lo mismo. De amiguita Mónica, saludos. Oigan, pues ya nos vamos. Te quedaste en shock y lo que falta. Facebook, Jorge Carvajal. Hashtag, me quedé en shock. Correo electrónico, 69productora, arroba gmail punto com. Regresamos. Regresamos. Regresamos.